por los caminos del aire. Por los caminos del aire. La señal dominante de Candela FM. Emitiendo su señal. Desde Avenida de Luciano Carranza mil cuatrocientos ocho interior Colonia Tequisteapan. México. X H R A S A. Veinticinco mil cuatro de potencia. Que le dan la mayor cobertura en el estado. En la frecuencia más escuchada. Candela FM. Pura pasión. Liderazgo absoluto en San Luis Potosí. Candela FM. Dueños del aire. Candela FM. Candela FM. Candela FM.